hola cómo están en este vídeo vamos a hacer cómo recorrer un arreglo pero mediante otro método alternativo a lo que es la estructura for la estructura for que nos permitía recorrer arreglos aquí tenemos un arreglo llamado postres donde tenemos ahí un listado de postres y luego estamos imprimiendo en la consola cada uno de los postres que contiene el arreglo es la forma en la que hemos aprendido con la estructura for le voy a dar aquí un ron y aquí está flan crema volteada gelatina lo estoy mostrando en la consola vamos a ver otro método alternativo parece este método alternativo se llama for each entonces que se le puede aplicar a los arreglos aquí tengo un el arreglo postres punto porque es un método for each con la e mayúscula y entre paréntesis vamos a llamar una función que se le conoce como la función callback la cual va a ser ejecutada por cada vez que por cada elemento que encontremos dentro del arreglo entonces acá voy a record voy a colocar la función no le pongo nombre va a ser lo que lo que se le conoce como una función anónima sin nombre abro y cierro paréntesis para colocar un parámetro acá voy a poner el parámetro que va a ser referencia al elemento a cada uno de los elementos del arreglo entonces aquí similar a lo que hacíamos con la variable y bueno acá lo voy a poner de nombre el elemento cada elemento de la red abro y cierro llave aquí mira asegúrate que estamos cerrando llave aquí y luego este paréntesis es el que cierra aquí es el que abre aquí el que cierra aquí es el que abre aquí entonces ahora aquí simplemente voy a darle un console lo a quien queremos imprimir a cada elemento del del arreglo no aflán que me voltea y aquí dentro del console log simplemente pongo la el parámetro l que hace referencia a cada uno de los elementos entonces con esto ya está mira mucho más más este de repente mucho más rápido que trabajar con él con el for le vamos a dar un run y me imprime los elementos del arreglo de la misma forma imprime los elementos del arreglo de la misma forma aquí está ahora mejor aún como tenemos acá cuatro párrafos y los párrafos por ejemplo quisiéramos quisiéramos pintarlos de un color de color rojo a todos los párrafos y le puedo hacer puedo seleccionar a todos los párrafos miren voy a aplicar pero sobre elementos del dom elementos del html voy a aplicar esta técnica voy a crear una variable párrafos que va a almacenar a todos los párrafos de mi página document queries selector pero acá voy a utilizar la palabra all para que agarre a todos all todos a todos quienes a todos los p a todos los p a todos los párrafos entonces bueno si no conocieras de de loops o el método si no conocieras de el for o el for each de repente si te pidieran oye pinta de color rojo todos los párrafos de repente aquí lo que haríamos aquí como esto esto se convierte en una especie de de variable que va a almacenar a todos nuestros p en una especie de arreglo entonces como hacer una especie de arreglo entonces acá puedo escribir párrafos quiero pintar el primer párrafo los arreglos empiezan el índice empieza en cero no el contador en cero punto style punto back background no está bien escrito no background color igual a red los quiero pintar de rojo a ver pero con eso estoy pintando solamente el primero no el de la posición cero que sería el párrafo uno entonces le vamos a dar un run y me pinta solo el primero y si quisieras pintar el segundo y el tercero y el cuarto vendrías a hacer esto 1 2 3 y así pinte todos mis párrafos pero cuál es el problema aquí acá se está voy a cuál es el problema con esto y qué pasa si tengo 100 párrafos y qué tal si tengo 50 párrafos entonces este método ya no sería nada práctico porque voy a estar uno por uno pintando de rojo no entonces allí lo que nos lo que tenemos a nuestro favor es el uso del método for each entonces agarro párrafos punto for each function acá también le puedo pasar el l o si quieres le pongo p porque es el nombre que tú quieras darle le doy p que es la p de los párrafos y le digo que que luego agarre a cada p no lo pongo a cada p lo pinte de color rojo le doy un run mejor le pongo otro color para que se vea el cambio green verde le doy un run y mira todo lo que me agarré todos mis párrafos han sido pintados de verde acá está utilizando el método for each y bueno eso hace que no importa si tenías cuatro párrafos si tenías voy a duplicar aquí voy a poner cuatro cinco seis siete ocho ocho párrafos no importa cuántos porque esta variable párrafos va a agarrar con este con el con el método query selector all del documento va a agarrar prácticamente va a seleccionar a todos pero luego para pintarlos voy a tener que hacer uso del del método for each entonces acá le vamos a dar un run y efectivamente pinto todos mis párrafos entonces ahí está la utilidad de este nuevo método que tenemos a nuestra disposición for each eso es todo eso es todo yo 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 yo